Al finalizar la pandemia nos habrá dejado muchísimas cosas. Cientos de tragedias, nuevos inventos, millones de nuevos antivacunas y una manera distinta en cómo vemos cuando alguien estornuda en un colectivo. Pero también le dio tiempo a los artistas para redescubrirse, crear nuevas obras y redefinir los límites de lo que estábamos acostumbrados. A menos que sea Saddam Sander, le va a seguir haciendo lo mismo. Hoy te voy a convencer de que pospongas todo lo que tenías planeado y te quedes viendo Inside de Bob Burnham en Netflix. Entre los cientos de documentales, series de Marvel y videos de animales tomando ciudades en Europa, llega a Netflix Inside, una obra llena de sketches musicales sobre cómo fue vivir el 2020 entre cuatro paredes, alejado de nuestros familiares, sin ningún lugar al que ir y vienen las noticias como el mundo todavía no se decide si quiere o no seguir avanzando. Bob Burnham es un comediante, músico, actor y director estadounidense con otros shows en Netflix como What? y Make Happy. Tiene una carrera ya formada burlándose de los sketches musicales, parodiándolos y deconstruyéndolos. Este especial fue filmado, producido enteramente por él a lo largo de todo el 2020, sin ayuda de nadie. Esta es uno de los fragmentos de una de las canciones que nos cuenta cómo funciona el mundo. Don't you know the world is built with blood, and genocide, and exploitation? The global network of capital essentially functions to separate the worker from the means of production. And the FBI killed Martin Luther King. Private property is inherently theft, and neoliberal fascists are destroying the left. And every politician, every cop on the street, protects the interests of the pedophilic corporate elite. That is how the world works. Este es tan solo uno de los sketches que utiliza la obra. Entre otras canciones, por ejemplo, estamos con FaceTiming with my mom, que nos cuenta cómo es hacer videollamados con mamás y vos vas a decir, Sí, yo hice eso. Yo vi cómo mi mamá acercaba el teléfono a su cara como si yo no pudiera verlo, o cómo no me prestaba atención porque mientras estaba hablando con mi papá, o viendo la telenovela en la tele. Luego nos encontramos con Welcome to the Internet. Y acá se nos personifica a nuestro navegador, recordándonos que podemos hacer lo que queramos en la web. Ya sea que queramos defender los derechos civiles de una minoría, decir un insulto racista, ver fotos de pies, o buscar cómo colar fideos, la canción tiene presente que somos seres insaciables. Pero también que no todo lo que está en Internet es malo. Con una generación con tantas herramientas y que desde los dos años sabe cómo usar un iPad, los límites son inimaginables. Y el resultado va a ser maravilloso. Inside nos ofrece una hora y media de sketches, canciones y monólogos sobre cómo fue vivir la pandemia del 2020. Sobre videollamadas con mamás, sobre ansiedad, sobre depresión, sobre pasantías no pagas, sobre el sexting, sobre una media del estilo Plaza Sésamo, hablándonos de los privilegios de la gente blanca y sobre el capitalismo. ¿Cumplir 30? ¿Y cómo esto es para un millenial en el 2020? ¿Qué es el último de la gente? ¿Tú'lles? ¿Qué es el último de la gente?